Mucha gente pregunta muchas cosas a propósito de tu presencia. El film de Gingo MB, ese, mira, ahí está el hashtag en pantalla. Sebastián Miranda dice, ¿cuál fue la verdadera salida, cuál fue el motivo de la verdadera salida de Catalina Palacios? Tanto cambio de animadores y gente terminaron con el programa, dice. A ver, la verdad, así es una mala onda, la verdad. Mira, ella primero como que se sentía, hasta donde yo tengo entendido, se sentía como marcando el paso, estancada, se fue de vacaciones, tomó un tiempo y cuando regresó ella no quiso seguir. Ella dijo, no, no quiero seguir, hay que darle como paso a nueva generación y ella tomó la decisión de irse, o sea, hasta donde nos contaron. Yo te estoy contando lo que a nosotras nos dijeron, eso es lo que tengo entendido. Y cuando ella regresó yo le pregunté y eso fue lo mismo que ella me dijo. Entonces, si es que fue así, yo al menos la considero como la animadora como histórica, emblemática de Gingo. Ya, esa es la versión como oficial, pero ¿se rumoreó en interna alguna? No, los típicos que se rumoreaba porque estaba Carol Dance empezando a tener protagonismo, entonces no, como que sí, como que no, como que le molestaba. Pero esos eran los típicos rumores de pasillo, hasta donde tenemos entendido la oficial es de que ella no quería porque se sentía estancada y quería hacer cosas nuevas, quería dedicarse a lo que le apasiona que es la música, le gusta el canto y lo está haciendo. Claro, ella de hecho estuvo acá, presentó también parte de su show, de su espectáculo, pero al parecer no lo ha logrado por lo menos hacer explotar. Gracias.